Música Buenos días, muy buenos días Mil gracias como siempre por su fidelidad a este programa que es de ustedes, uno más uno Y que da rumbo a sus cuatro décadas ya Sí, avanzándose ya Mucho tiempo, mil y cinco pasados Sí, mucho tiempo Hemos sido testigos de muchos acontecimientos Históricos, políticos, transformaciones sociales Así es, así es Bueno, ahora que tú oyes los medios de comunicación los debates políticos Este programa fue pionero en organizar ese tipo de de eventos El debate de los temas nacionales Fíjate que todos aquellos agestreos por la reforma del sector judicial También Se canalizaron aquí y fue que hicieron luego los programas Es verdad que tuvimos aliados Hemos tenido, Ángel por ejemplo ha sido un aliado importante en esa lucha Pero bueno, hemos generado mucho debate Pero también hemos sido también pioneros en cubrir acontecimientos trascendentales que han pasado en estas últimas décadas Tú me has contado del velorio del caso, por ejemplo, de Balaguer Y la misma muerte Balaguer muere en la madrugada Un día y nosotros tuvimos el privilegio que nos lo avisó alguien de ahí mismo de la clínica donde estaba Balaguer Y arrancamos para acá, para el canal desde nuestras casas Y es una historia interesante Claro, claro Cómo salimos a anunciar la muerte de Balaguer primero que otros Que otros acontecimientos Pero bueno Aquí estamos, damas y caballeros Vamos a trabajar Trabajar se ha dicho Y las noticias siguen siendo lamentables La mayoría de las que están ocurriendo Muy tristes Noticias positivas Ayer hubo La opinión pública giró en torno a dos acontecimientos Uno ha caecido en los Estados Unidos Pero que nos afecta directamente a los dominicanos Se trata del asesinato De la muerte De un hijo Del presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco Siempre las muertes son lamentables Pero duele más cuando no es trágicamente Y gente joven además Y gente joven Este muchacho era artista Sí, sí De esos artistas urbanos Así es Y bueno Fue asesinado Mientras salía de un De una gasolinera Estaban con una gasolinera Habían entrado En el establecimiento comercial De la gasolinera Y al salir Entraron a tiro Sí Y murió Todavía hay que aclarar Las circunstancias El motivo Si era él que lo querían matar O era otra persona Sí Porque eran cuatro Los que andaban con él Claro Tres más Y él cuatro Hay que Todo eso hay que Hay que aclararlo La policía de YouTube Está investigando Y está al frente De estas investigaciones Incluso ha difundido Imágenes Que logró captar Donde se visibiliza El rostro De los atacantes Que eran tres personas Y además Ha ofertado Una recompensa De modo que Se nota que hay un interés Sí, parece que va a caer rápido Porque es cinco mil dólares Lo que está ofreciendo Sí Sí Eso allá no cae mal No, no Pero poco dinero Sí Él le quiere decir que Probablemente en el día de hoy Ya sepamos Sí Porque recuérdense que Las cámaras Las cámaras Señores No solamente están ahí Sino que están en todo el trayecto Claro Sí Se registran Y se puede Así El reconocimiento facial Se puede hacer Ajá, también Eso por un lado Pero además Se informó ya anoche Sí De la muerte también De un hijo De un senador Sí El senador De la provincia De Barahona Sí José del Castillo José del Castillo Que fue ministro De Industria y Comercio Así es Y que parte Bueno, forma parte Del comité político Del PLD Del PLD No se ha aclarado Las circunstancias Que fue lo que pasó Pero es un muchacho De 19 años 19 añitos Adalberto Qué cosa Dios mío Qué triste Bueno Hay esa situación Ayer las cámaras de diputados Y el senado Y el senado también Se pronunciaron Con relación a esto Y había Hasta lágrimas Sí Muchas muestras De solidaridad De hecho Ayer el clima Que se sintió En la opinión pública Fue un clima así De pesar De tristeza Porque esto es un pueblo Muy solidario Adalberto Y uno es capaz De experimentar El dolor ajeno Como si fuese propio Bueno Es una herencia También española Esa nuestra Porque En España se decía Líbrame del día De las alabanzas Y cuando uno muere Claro O sea Se le perdona a todo Sí Y el pueblo Resalta La cualidad de positivas Se olvida La negativa Sí Así es Eso es lo que ha ocurrido Es que Esa solidaridad Con los familiares De estos fallecidos Y esperar Que las circunstancias En que han ocurrido Ambas muertes Sean esclarecidas Y que se haga Sin morbo Porque ayer También fue un día Donde ese periodismo Sensacionalista Morboso Especulativo Desfiló ampliamente Ayer en la opinión pública Ese tipo de periodismo Que no aporta Sino que todo lo contrario Revictimiza Hace daño Eso hay que superarlo Alguien día De Alberto Yo tuve la oportunidad De vivir Caramba Que esto significa Una vez Porque tu te recordarás De aquel camarógrafo De Reintel Ya no existe Reintel No Es el canal 7 Sí, ahora AN7 De Reintel Que fue enviado a Haití A cubrir la crisis En los años Finales de la década De los 80 Principio de los 90 Y lo mataron En una huelga Un camarógrafo dominicano Bueno El cadáver De este camarógrafo La sangre Todo el drama En que implicó Los tiros Porque usted pudo firmar Ese episodio Porque había muchos Periodistas dominicanos En Haití Antes los periodistas dominicanos Iban a cubrir Los acontecimientos de Haití Lo mataron Y entonces resulta que Todo esto se repetía Y cada vez que se mencionaba El caso de Haití Volvía el mismo cadáver Dios mío Y yo era pariente De él La primo hermano De él Ay, ay, ay Y recuerdo que la familia Me cae encima de mí Ustedes los periodistas Saquen, saquen eso Por favor Por favor Porque es revivir el dolor Sí, eso es terrible Entonces los periodistas Tenemos que tener conciencia De eso Claro En Barcelona Está prohibido eso Sí En varias partes del mundo En varias ciudades Está prohibido Chivir cadáveres O situaciones Aquí habrá que regular Yo te digo Aquí hay colegas Adalberto Grullón Algunos que inclusive Forman parte de gremios Periodísticos Que no están de acuerdo No les gusta que se use La palabra regulación En un contexto periodístico Pero hay que hacerlo Pero hay que hacerlo Porque lo mucho ha salido Y si no aparece una ley O una regulación oficial Vamos a autorregularlo Sí Porque es un tema de ética De ética Elemental Pero el problema Es que hoy día En la comunicación Hay mucha gente Enganchada Totalmente El llamado intrusismo Que no conoce esa palabra Lo que ética periodística No, no, no sabe de eso No sabe de eso Pero resulta que quienes Más usan eso No son ese tipo de personas Porque ese tipo de personas Que tengan chelos medios De comunicación Son opinadores Sí No buscan información No procesan información Especulan Ellos comentan De lo que ven en las redes Sí Y en los diarios De papel o digitales No son investigadores De la verdad Claro No son redactores De las informaciones No van al lugar De los hechos A procesarlo Hay que decirlo A los jóvenes periodistas Y a muchos viejos Que nos arrepentamos De vivir de la sangre O del dolor ajeno Sí, por Dios Porque eso es Es muy Sí, sí, sí Muy difícil Claro Y hablé del caso de Haití Para que tú veas Lo tanto que tenemos nosotros Con esa situación Con esa situación Y ahorita decíamos De testigos De 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 acontecimientos De los acontecimientos Históricos relevantes Recuerdo que cuando ocurrió Aquel acontecimiento En el año 89 Juan Bolívar Díaz Fundador Y líder De este programa Durante toda la vida Estaba en España De De vacaciones Y a él Le informaron Que fui yo Ay, 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 ay Alberto El que murió En ese Ay, ay, ay Pero a mí le dice No fue así Pero lamentablemente Fue un primo Fue un primo Y el dolor Todavía sigue Dentro de la familia Terrible Haití Óyeme Estamos hablando Hace Cinco Cuatro décadas Sí Sí Haití sigue siendo Foco de noticias Lamentablemente Y la verdad Que uno no entiende Cuál es Que es lo nuevo Que ocurrió ahora No se ha juramentado No ha tomado posesión No ha sido designado Oficialmente El consejo De gobierno De transición De transición Y ayer apareció Gifili Diciendo que él es El que debe encabezar La transición Para que tú veas Y criticando Absolutamente Todo lo que se ha hecho Dice que el consejo Que está hablando Es más de lo mismo Y va a A reproducir Lo que ya Todo el mundo conoce Pero la La posición De Gifili Se entiende En el sentido De que una De las cláusulas Que pusieron Para integrar Ese consejo De transición Es que no Tuviese antecedentes Penales Entonces él Ha sido Totalmente Excluido De ese proceso Fíjate que Inclusive ayer Comentábamos aquí La ausencia Del escenario Político haitiano Y se debe a eso Así que obviamente Su oposición Rabiosa Ese consejo Se veía venir Igual Que lo que pasa Con Barbecue Y sus Aliados Y sus secuaces Yo no me explico Por qué los medios Resaltan la posición De él Frente al consejo De transición Porque obviamente Que lo que se está buscando En Haití Es pacificarlo Y eso es contra la banda ¿Qué tú quieres? La noticia Que él dijera Que él apoya Todo eso Y que va A deponer De las armas No lo va a hacer Entonces eso no ha ocurrido Por tanto no es noticia Que él se oponga Porque es contra él Sí El primer objetivo Debe ser Y a Gil Filiz Le pasa lo mismo Claro Porque él se quiere Agenciar Él quiere tener El apoyo De las fuerzas políticas Divididas Que existen en Haití Y también el apoyo De las bandas Que aunque tienen un acuerdo No son únicas No No es una sola banda Él se está manejando En dos aguas Entonces él Él necesita apoyo De ambos lados Es inteligente Y está buscando Ese apoyo Aprovechando también El desamparo En que se encuentra El pueblo haitiano Como tal Que simplemente pone La víctima Claro La víctima de la violencia Y la víctima del hambre El hambre Definitivamente Ese pueblo está descontento Ese pueblo está insatisfecho Ese pueblo está desesperado Y cualquier cosa Que vuela a cambio Lo apoya Porque entiende Que nada peor Puede llegar A Haití Después de la situación En que está viviendo Claro Ahí tal vez Y desde ayer Usted y yo venimos insistiendo En el hecho De que hay como Una especie de limbo Pero ahí lo Lo novedoso Fue una carta Que envió ayer Amnistía Internacional Dirigida al Presidente De la República Pero en el cambio Pero eso es de aquí Del lado nuestro Exactamente Exactamente Pero antes de entrar En el lado nuestro Hay más cosas Que ocurrieron En el caso de Haití El embajador De los Estados Unidos Se reunió Con el jefe de la policía Sí En Haití Y se está rumurando Muy novedoso Se está rumurando Que hay un cambio En la política norteamericana Y que parece Que se va A emicuir Mucho más de lleno En el conflicto haitiano Porque la verdad Que ellos han tratado Eso así Los 300 millones de dólares Es nada Eso es nada Comparado con lo que ha dado En Ucrania Con lo que está dando En Israel Y con lo que se necesita Para poder reorientar Ese país Claro Pero parece que se quieren Involucrar más En el conflicto Y allá ni siquiera Han descartado La posibilidad De una intervención Militaria Eso asusta a las bandas ¿Verdad? Definitivamente Y crea Temores Incertidumbre Más bien De lo que puede pasar Pero esa reunión De ayer Podría ser Interesante Si se traduce En cooperación Con la policía Y con Que es la única Que está dando La cara Defendiendo el interés El país Y que ha tenido Sus aciertos El intento De toma Del Palacio Nacional Que tuvo lugar Antes de ayer La policía Logró repelerlo Y ya ha habido Otros intentos Pero tienen todavía El puerto Hay dificultad En el aeropuerto Porque están bien armados Y ahí vuelvo Otra vez El tema La doble moral Cómo llegan Esas armas A Haití De donde llegan Esas armas De Miami De Miami Claro De aquí De aquí no es Esa es la situación Pero vi ayer A Gui Filí Cuando hacía Sus proclamas Tenía varios días Desaparecidos Ya hemos comentado De la palestra Sí, sí Él decía Bueno, pero que ya Yo consulté a todo el mundo Yo consulté Los pueblos del norte Consulté La coalición Dice que habla Una coalición De Juana Mendes De Cabo Haitiano Oiga usted Los grupos armados ¿Verdad? A los partidos Él es el hombre De consenso Y todo el mundo Le está pidiendo Que asuma El liderazgo De la transición Eso decía El caballero este Que en alguna ocasión Estuvo aquí Sí Metido Y por supuesto Estuvo preso En los Estados Unidos Por droga Narcotráfico Narcotráfico Y lavado de dinero Y lavado de dinero Mire, tenemos que ir ¿No ya? Hay que irse, sí Sí Hay que irse A pausa Sí Pero hay que mencionar Ya mencionaron nada más El hecho Tan lamentable Que pasó ayer Con Israel Que pasó a siete cooperantes Siete voluntarios Gente, gente Que fueron A ayudar A que el dolor Sea mitigado En la franja de Gaza Israel entró Después dijo Fue un error Perdónen Fue un error Pero va a seguir La sangre derramándose Allí Sin que la comunidad Internacional Pase de la palabra A los hechos Sin que haya posibilidad De actuar Para frenar El genocidio Que se está produciendo Contra un pueblo Indefenso Que además De que está muriendo Es prisionero Está preso En su propia tierra No puede ni siquiera Recibir Ayuda solidaria De nadie De nadie Emilia dice No se puede mover De un lugar a otro Oye Hasta los hospitales Están bombardeados Señores Ni siquiera se está permitiendo La entrada De un hospital móvil Oye Cuánto dolor Cuánta indiferencia De gobernantes De todo el mundo Frente a una situación Tan trágica Tan lamentable Tan dolorosa Como la que está viviendo El pueblo De Palestina Así es Se acabó el tiempo Momento de hacer La pausa Hoy tenemos Un conjunto De dos entrevistas La primera Va a ser Con Domingo Matías Y Santiago Álvarez Domingo Es viceministro De economía Pero no viene En ese rol Viene a hablarnos Conjuntamente Con Santiago De un movimiento Que están articulando Vamos a ver con él De qué se trata Luego como hoy es miércoles Viene la dueña De los miércoles Que es Altagracita Paulino Presidenta de Unpeco Y que ustedes saben Es experta En todos los temas Que tienen que ver Con los derechos De los consumidores Y las consumidoras Regresamos En menos de un minuto Acompáñenos Subtitulado por Jnkoil